En unos días quedará solo una tienda Blockbuster en todo el planeta. Hasta el 2004, Blockbuster fue una franquicia ejemplar en cuanto a la rienda de videojuegos y películas en tiendas físicas. Después de eso, la empresa que tenía un reconocimiento mundial con más de 9000 tiendas, comenzó a decaer debido a las nuevas plataformas de alquiler online y el desuso de los formatos físicos, sumados a la terquedad de creer que eternamente la gente preferiría ir a una tienda física a buscar una película, cuestión que incluso les hizo rechazar una oferta de comprar Netflix en el año 2000. Y vean lo que pasó. Ahora la noticia es que a fines de marzo de 2019 quedará solo una tienda Blockbuster en el mundo. Esto porque en Australia cerrará la última tienda del país y la número 2 globalmente, dejando solo la que está en Bend, Estados Unidos, quienes incluso han aprovechado de esta particular situación nostálgica para atraer turistas y vender una propia cerveza artesanal en honor a la olvidada franquicia. Recuerda que noticias de tecnología, innovación, ciencia y mucho más se publican todos los días en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias!